... ... Desde tu nuevo en unido en mi corazón Como yo te amé y amas amé ¿Tienes que te quedan con ustedes? Tu, 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 tu que me hizo volar en lo que sé Si estás dispuesto a volver Vuelve a mí Que aquí me recuerda Vuelve a mí Y no la cara al tiempo Casi a mi piel Recuerdo aquel momento Que te deje de tener Vuelve a mí Internacional, USA Atarés, Chimón En Puerto Rico Que me siento perdida En la soledad Estuve de modulada No puedo olvidar Que no es a ti A quien voy a amar No puedo ser y feliz Y no es que no te pierdas Estrella Te regresa a mí Te divente Te quise borrar Y no lo pude No puedo olvidar Con donde Con mi amor Yo soy tuya Hasta el final No lo damos al tiempo Casi a mi piel Recuerdo aquel momento Que te deje de tener Y dejar el frío De tu adiós Ella no puede mar Ella no puede mar Eso Está bien Yeah Tres de todasAS Tres de todasas Te invitada a una Tres de todasas Que te deje de tener ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!